Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Y con Celebra Producciones un sello de amor en tu corazón Me diste el mejor regalo, tu presencia en mi vida Tu amor dando en tu vida Porque regresé a los brazos del Creador Padre Eterno Santo, santo y verdadero Me diste el mejor regalo, tu presencia en mi vida Tu amor dando en tu vida Porque regresé a los brazos del Creador Padre Eterno Santo y santo y verdadero En un gran acto de amor Cambia el tanto de la historia Con esa alta y preciosa Y sucia nueva, tú y las cosas Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe Que estas palabras son fieles y verdaderas Me diste el mejor regalo, tu presencia en mi vida Tu amor dando en tu vida Porque regresé a los brazos del Creador Padre Eterno Santo y santo y verdadero En un gran acto de amor Cambia el tanto de la historia Con esa alta y preciosa Y sucia nueva, tú y las cosas En un gran acto de amor Cambia el tanto de la historia Con esa alta y preciosa Y viste nueva, tú y las cosas Hoy te puedo aplaudir Por lo que hiciste Para darme la vida Venciendo al mundo Con un acto de amor Amor incomparable Hoy te puedo aplaudir Por lo que hiciste Para darme la vida Venciendo al mundo Con un acto de amor Amor incomparable Gracias amado Jesús Por haber derramado tu sangre Por mí Por haber derramado tu sangre 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 Gracias.